Van incrementando los asaltos, mi amigo. No, todavía no hay, este, pues, mucha atención en la cosa de la ciudadanía. Pues no sé por qué será que la policía no avanza en eso. Ahorita los robos, el asalto y la inseguridad ya de los policías, que no, pues, son incompetentes, es la verdad. Ni los policías no me están guardando, creo, cuidando el Palacio Municipal, nada más a eso. Hay mucha inseguridad ahorita. En las calles te quitan tu celular, que ya está... Ya no está seguro, ya sale uno con miedo a la calle. Si sale uno, pues, necesitamos la necesidad de, pues, salimos a vender, porque vamos a comer diario, pues. Pero no puede, los tres niveles de dinero no pueden con los rateros. Aquí hay mucha gente que se esconde en Colonia Juárez. Aquí le agarraron a 24 veces. Que no se va a poder. Bueno, a mi manera de pensar, yo digo que está cabrón para combatir con la delincuencia. Que los agarran, los sueltan, a ratas en fior.